En esta presentación vamos a aprender a crear plantillas con patrones personalizados. Lo hemos visto ya durante el curso, pero aquí vamos a hacer como un repaso de lo que es la creación de una plantilla. Es muy importante, por ejemplo, cuando estamos organizando un congreso y queremos que todos los expositores utilicen el mismo diseño de diapositiva, lo mejor es crear una plantilla y enviarlo. O por ejemplo, estamos trabajando en nuestra oficina, tenemos nuestro propio logotipo, tenemos nuestra marca registrada y lo que queremos es que igual todos nuestros empleados cuando hagan sus presentaciones utilicen igualmente la misma plantilla para que se mantenga generalmente lo que es una línea de diseño gráfico, que generalmente va acorde a la imagen corporativa de las instituciones. Bien, voy a partir de mi presentación en blanco en este momento y lo que voy a hacer es irme a vista y escoger patrón de diapositivas. En este momento lo que yo puedo ver es que se me hable la plantilla base de PowerPoint porque no la había escogido previamente con ningún diseño. Si yo modifico la diapositiva 1 en este caso, este es el patrón macro, es decir, que si yo a esta le modifico automáticamente todas las subplantillas se modificarán en base a los cambios que yo haga en esta. Si yo voy modificando las subplantillas, pues los cambios se generarán solamente para esa diapositiva. Y aquí lo que PowerPoint nos ofrece, pues es todos los diferentes modelos que ellos ya los tienen creados como patrones de la plantilla. Bien, entonces lo que voy a hacer es en esta diapositiva que digamos es la de mi carátula, voy a insertarle un formato de fondo. Y lo que voy a hacer es un relleno completo y ahí le pueden pues ir dando varios efectos, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes quieran. Le voy a poner un relleno sólido en realidad. Listo. Voy a escoger relleno con imagen o textura. Voy a buscar en mis archivos una imagen y bien, automáticamente se me llena. Ahora yo a esta le voy a dar un nivel de transparencia para que el momento pues de crear el contenido de mi diapositiva no me opaque al mismo, ¿no? Si aplicamos a todo, pues se aplicaría también a la diapositiva en la que yo había insertado que sea solo un color de fondo. Voy a deshacer para que esa diapositiva me quede diferente. ¿Sí? Así mismo yo puedo ir agregando, ahora voy a agregar el logotipo de mi institución. Bueno, digamos que este es el logotipo. Voy a quitar el fondo. Para que siempre el fondo sea pues el fondo de mi diapositiva y lo insertan en la posición pues que ustedes consideren. Si se fijan, como lo inserté en el patrón, también se habría insertado acá. Y voy a seguir jugando. Por ejemplo, voy a poner que todos los títulos tengan este color. Y si yo veo aquí pues todos los títulos tienen ese color. Para los títulos de la diapositiva que es de título, voy a darle un diferenciador con otro color. Y aquí, por ejemplo, ya le podría poner de manera personalizada el logo de la empresa. Por ejemplo, en el pie de página le podría poner ya un nombre propio de la presentación o de la empresa. Ahora, voy a volver al patrón de diapositiva y voy a cerrar la vista de patrón. Si se fijan, como solo tenía una diapositiva con el título, miren aquí está el fondo con mi logotipo, con mis letras, con el color que yo lo había definido. Ahora voy a poner una nueva diapositiva. Y si la escojo con otro formato, pues ahora tengo las otras opciones que yo había puesto. Fíjense que se mantienen todas, que hay un título, el color que yo le había dado. Y si yo acá inserto de nuevo una diapositiva de título, pues va a mantener ese patrón. Entonces así yo puedo ya crear una plantilla con mis propios elementos que me sirvan exclusivamente para mi conferencia o para mi institución, etc. Bien, una vez que yo ya he terminado, tengo dos opciones. Pueden irse al menú de diseño, desplegar y guardar el tema actual en su computadora. Le dan un nombre, tema naturaleza. Y la siguiente vez, pues que ustedes abran su PowerPoint, aquí ya en las opciones de temas, en mis temas personalizados, podré, por ejemplo, yo cambio de opción, pero yo puedo regresar al tema que yo había grabado, que ahora me aparece como parte de mis menús de diseño, ¿no? O la otra opción es irme a archivo, guardar como, y puedo escoger también guardarle como una plantilla de PowerPoint, con lo cual al guardarle como plantilla de PowerPoint, igual yo puedo luego a esta, una vez que quiera abrirla, vamos a dejarle como presentación uno, cuando yo abra nuevamente un nuevo elemento, pues aquí yo puedo irme a personalizado, plantillas personalizadas, y vemos que ahí está la plantilla que yo había creado, ¿sí? Y se me abre ahora mi presentación en base a esa plantilla, con lo cual ustedes pueden esa plantilla, igual mandar por correo o por cualquier vía a otras personas para que utilicen la misma plantilla para hacer sus presentaciones.